Ya está conmigo, es un amigo, vamos a escuchar, que es mamalo Escaloni How do you wanna do it if you really don't wanna dance By standing on the wall Get you back up off the wall Tell me How do you wanna do it if you really don't wanna dance By standing on the wall Get you back up off the wall Cause I heard all of you say Escaloni 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!